Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Se recomienda discreción. Muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos a Inframundo, su canal de terror preferido. Mi nombre es Alejandro. Como saben, aquí en Inframundo no negamos ni afirmamos la veracidad de sus historias. Ustedes son quienes deciden si creer o no hacerlo. La historia que estás a punto de escuchar es bastante interesante y aterradora, pues resulta que un taxista de regreso para su casa, en medio de la nada, se encuentra con dos señoras, las cuales le hacen la parada. Si quieres saber más, quédate aquí para ver el desenlace de este video. ¡Comenzamos! El taxista y las brujas Historia enviada por Cristian Vargas Para Inframundo, relatos de terror Mi nombre es John, soy taxista, tengo 60 años. Desde joven he trabajado en este oficio y les contaré mi experiencia con el lado oscuro del mal. Yo siempre fui escéptico, no creía en fantasmas ni nada por el estilo, hasta que una noche en mi taxi trabajando como de costumbre, una noche cualquiera, dos ancianas me hicieron la parada y me pidieron que les hiciera un viaje. Estas vestían ropas muy viejas y se veían sucias. A una de ellas se le veían golpes en los brazos y en la cara. La otra llevaba una maleta que parecía muy pesada. Yo me ofrecí en ayudarle, pero muy brusca me dijo que no. Entonces, simplemente me alejé y me dirigí al taxi. Ya estando ellas adentro, comenzó aquel viaje, que hasta el día de hoy lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Ellas me iban indicando las calles que debía de tomar, calles extrañas y muy solas, donde la oscuridad reinaba. Todo era desolador e inquietante. Fueron dos largas horas de camino, y durante ese tiempo pude ver por el espejo retrovisor algo volando cerca de nosotros. Parecía ser un ave, pero no pude conocer qué especie era. Solo que sí era grande y completamente negra, donde gracias a la luz de la luna la pude notar. Estas parecían angustiadas y muy apresuradas de llegar hasta el destino que llevaban. Cuando de pronto, escuché el llanto de un bebé recién nacido. Yo rápido las volteé a ver, y ellas solo me miraron como si nada. Yo seguí conduciendo, no quise preguntar nada, pues bastaba lo que habían visto mis ojos hasta ese momento, como para querer saber más. Deseaba llegar con prontitud hasta donde ellas iban, ya que todo eso me daba escalofríos. De pronto, una de las ancianas me gritó, ¡Alto! ¡Deténgase! Yo entonces frené de golpe y les pregunté qué sucedía. Ellas solo bajaron del taxi sin decir nada, y dijo una de ellas, ¡Tome! ¡Aquí está su dinero! Yo entonces tomé el dinero y las dejé ahí. Ellas se quedaron en un lugar donde no había ni un alma. Un lugar solo y sin nada a su alrededor. Todo aquello me era extraño y muy espeluznante. Pero, daba gracias a Dios que por fin había terminado ese viaje y que solo sería un cuento para contar. Pero, estaba equivocado. A mi regreso, miré a aquel animal volando de nuevo detrás del auto. No entendía qué podría ser eso, y tampoco quería averiguarlo. Seguí conduciendo y tratando de ignorar a ese animal. Pero, de pronto, me fue imposible el hacerlo, pues ese animal ya no volaba a una corta distancia de mi taxi. Ahora, venía volando pegado a mi ventana. Entonces, me comencé a poner nervioso, muy asustado, pues ya no parecía un animal, sino un humano con alas y pico. Sus ojos eran cuencas vacías, llenas de oscuridad sin fin. Pero, aún así, sentía su mirada fija y penetrante hacia mí. Comenzó a picotear la ventana como intentando quebrar el vidrio. Yo no paraba de temblar y temía perder el control del auto. Este seguía picoteando violentamente la ventana, que llegué a pensar por un momento que quebraría el vidrio. Pero, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Se esfumó. Hasta entonces, y solo hasta entonces, logré controlarme un poco. Y decidí ese día dar por concluida mi jornada de trabajo y regresar a casa. Al llegar a esta, me recibió mi perro Bernardo. Yo me recosté en mi sillón, aún con aquello clavado en mis pensamientos. No podía olvidarlo. Me dirigí a subir al segundo piso, donde estaba mi habitación. Mi perro Brandon iba conmigo. Cuando al llegar a la puerta, oí el rechinar de la ventana. Esta parecía ser azotada por el viento. Se me hizo extraño, pues no hacía viento. Caminé hasta dentro de la habitación y volteé hacia la ventana. Mi perro empezó a ladrar. Ladraba violentamente. Me acerqué a esta a paso lento y viendo a los alrededores. Al llegar me asomé y vi a poca distancia a aquel animal que me persiguió en todo el viaje. Parado, viéndome fijamente sin parpadear. Me miraba como si quisiera que le entregara algo. Algo que le pertenecía y que yo tenía. Levantó una mano y me indicó que le abriera la puerta. Se me erizó la piel. Me quedé sin habla y estaba muy asustado. Mi perro seguía ladrando. Yo solo traté de ignorar aquello. Cerré la ventana y me quedé quieto sentado en la cama junto a Brandon. Este no parecía calmarse. Se paró frente a mí y seguía ladrando hacia la ventana. Después de unos minutos, este se calmó y empezó a arañar la puerta pidiendo que se la abriera. Este bajó y comenzó a bajar las escaleras mientras yo iba detrás de él. Al llegar al último escalón, mi perro comenzó a ladrar de nuevo hacia la ventana que estaba junto a la puerta principal. Yo solo me quedé parado con la respiración algo acelerada. Tenía escalofríos por todo mi cuerpo. No sabía qué hacer. El miedo me estaba carcomiendo. Cuando entonces, escuché el mismo llanto de un bebé recién nacido que provenía de afuera. El mismo llanto que escuché mientras llevaba a esas ancianas. Ahora se escuchaba fuera de mi casa. Decidí asomarme por la ventana aun cuando sentía colapsarme del miedo. El sudor goteaba de mi frente mientras más me acercaba a aquella ventana. Mi perro no paraba de ladrar, cada vez más violento y brusco. Yo seguía caminando despacio, sin hacer nada de ruido. Cuando al fin llegué a la ventana, mis ojos parecían salirse de mis cuencas. La sangre se me congeló, mis piernas temblaban y me paralicé. Dios mío, que es ena tan macabre y espeluznante la que observaba. Era realmente espantosa. Ese animal le arrancaba con el pico de los ojos, uno por uno, a quien yo creía y parecía ser un bebé de solo unas horas de nacido. Yo solo seguía ahí parado viendo aquello tan horroroso, mientras este seguía con el bebé en brazos, comiendo sus ojos. Pero, ¿era realmente un bebé? Mis ojos comenzaban a ver como aquel supuesto bebé empezaba a tomar forma de un animal extraño. Este cayó al suelo y le empezaron a salir brazos y piernas largas, muy largas. Yo simplemente no pude seguir viendo aquello tan espeluznante. Me alejé de la ventana temblando como un papel. Pensé en salir de ahí. Mi perro venía detrás de mí aún ladrando. Yo corrí hasta la cochera y él entró al taxi. Fue entonces que vi la maleta que llevaba una de las ancianas cuando la recogí. Aquello que no me dejaron tocar. Sí, esa maleta tan pesada. Esa maleta estaba ahora en mi auto. Esa maleta hecha de cuero de algún animal. Quizá la olvidarían o simplemente la dejaron ahí a propósito. No lo sabía. Lo que sí entendía ahora es que ese animal estaba allá afuera en mi casa pidiendo que le abriera la puerta. Este se vino tras la maleta siguiéndome hasta casa. Tomé entonces la maleta y me dirigí a mi cuarto. Mi perro seguía conmigo, pero este al final se había calmado. Cada escalón que subía la sentía más pesada y difícil de cargar. No sabía si aquel animal seguía afuera, pero por si aún estaba ahí, traté de hacer el menor ruido posible. Al entrar a mi habitación, como pude, subí la maleta a mi cama. La miré por varios minutos, pensando en qué es lo que había dentro de ella. Se veía un poco espeluznante. Tenía muchos símbolos y era de cuero. Temía por encontrarme con algo más espantoso de lo que estaba ahí afuera de mi casa. Dudaba en abrirla y ver su contenido. Pero al mismo tiempo, la curiosidad se apoderaba de mí. Después de pensarlo, decidí abrirla. Puse mis manos en ella y me disponí a abrirla cuando escuché de pronto que alguien tocaba a mi puerta. ¿Quién podría ser a esa hora? Pensé. Mi perro Brandon salió de mi cuarto y comenzó a ladrar frente a la puerta principal. Yo lo seguí, pero a paso sin sonido. Al llegar casi al último escalón, me detuve. Miré por el rabillo de mi ojo que algo corrió hacia la habitación. Mi perro Brandon salió tras eso y yo lo seguí. Al llegar a la puerta de mi habitación, la abrí muy despacio, pero muy despacio. Mi perro se veía ansioso por entrar. Cuando entramos, este se le tiró encima a una especie de animal extraño de cuatro patas. Este estaba encima de la maleta. Yo simplemente me quedé perplejo. No pude moverme. Eso era bastante aterrador. Mi perro seguía atacando a aquel animal cuando miré a esa cosa de cuatro patas. Comenzó a tomar forma humana. Mis ojos no lo podían creer. Era irreal simplemente. Eso se había convertido en una de las ancianas a quien le hice ese viaje. Esta lanzó a mi perro y lo dejó golpeado. Yo seguía parado sin poder creer lo que estaban viendo mis ojos. Esta mujer desafiante tomó la maleta y me dijo. Con la prisa se me olvidó y salió de la habitación. Cuando al llegar a la puerta principal se detuvo, retrocedió y se veía bastante pálida. Yo atrás de ella solo observaba cuando por la ventana vi de nuevo asomarse a aquel animal con forma de humano. Me miró y me ordenaba que le abriera la puerta, mientras aquella anciana parecía aterrada. Esta lanzó la maleta y tomó forma de un ave grande, casi similar a la de aquel animal que yacía afuera pidiéndome que abriera la puerta. Intentó tomar la maleta cuando se escuchó un estruendo de golpe afuera de la puerta. La mujer, convertida en animal, cayó al suelo. Rápido se levantó e intentó de nuevo tomar la maleta. Yo entonces corrí hasta la puerta con la intención de abrirla. Pero aquella anciana con forma de animal me lo impidió y me dijo. No lo dejes entrar, te estoy salvando la vida. Yo entonces me detuve mientras que aquel animal seguía pidiéndome que la abriera. Yo no sabía qué hacer. No sabía quién de ellos no tendría la intención de acabar conmigo. Después, aquella anciana tomó de nuevo la maleta y me preguntó. ¿Quieres saber lo que contiene esta maleta? Yo, aterrado por todo lo que estaba pasando, le dije. Solo quiero que se vayan de mi casa, por favor. La anciana comenzó a reír macabramente y con mucha burla. Yo entonces corrí de nuevo hacia la puerta y esta gritó. No, no la vayas a abrir. Pero ya era demasiado tarde. La puerta ya estaba abierta. Aquella anciana comenzó a gritar de angustia. Tomó la maleta con fuerzas, mientras que aquel animal venía caminando hacia ella. No entendía qué era lo que contenía esa maleta para que ambos la quisieran con desesperación. Con esas ansias de poseerla. Mientras yo seguía parado observando, aquel animal entró en la casa y tomó a la anciana. Empezó a chuparle el alma hasta que ésta poco a poco se fue convirtiendo más pequeña hasta que quedó en forma de bebé. El llanto se escuchaba por toda la casa hasta que se cayó y entonces empezó a tomar forma de un animal con piernas y brazos largos. Aquel animal tomó la maleta y empezó a abrirla. Yo solo seguía parado observando todo lo que ocurría. Perplejo ante algo que nunca había visto, ante algo tan espantoso, ante algo en lo que no creía. Este, al abrir la maleta, metió lo que quedaba de aquella anciana. La cerró y me dijo, Una bruja menos. Entonces entendí que en aquella maleta habitaban cadáveres de brujas y que el desespero de aquella anciana era volver a darles vida a esos cadáveres como solo ella sabía, con magia negra. Aquel animal solo era el cuidador de esa maleta que aquellas ancianas le habían arrebatado y que ahora había vuelto a sus manos. Este agarró la maleta y solo se fue volando. Después de esa experiencia, no me queda duda que el mal existe y que habita a nuestro alrededor, que nos observa sin nosotros darnos cuenta. Vaya historia tan interesante InfraEscuchas. Por favor, déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, que es muy importante para mí. Si tienes alguna historia que contar, solo házmela llegar a través de mi correo inframundorelatos.com Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Pues esto ha sido todo por hoy. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.